Seguimos en vivo y en directo y ahora nos vamos hasta Tumbes, donde un video grabado en las horas de la madrugada en el interior de un colegio está dando que hablar. Las imágenes muestran a un pequeño ser que aparece y desaparece en medio de la oscuridad de la noche. Muchos señalan que se trataría de un duende que hace años habita y molesta en este lugar. ¿Usted qué cree que de verdad se trata de un duende? Ajá, Stephanie Bravo y Jorge Rodas nos responden estas y otras preguntas a continuación. Wow, son las 3 de la mañana. Exactamente la hora cuando empiezan a ocurrir ruidos extraños. Suenan las mesas, se caen las sillas. ¿De dónde está grabado? Más o menos he grabado desde ahí, donde está el niño. ¿De dónde? De donde está el niño, desde aquí. Puse una silla aquí, lo puse en mi celular, desde aquí enfocado así. A las dos aulas, salen las dos aulas de ahí. ¿Existen o no los duendes? Si tú me preguntas a mí, yo pienso que sí. Si consideraba a los místicos duendes tan solo parte de los cuentos ficticios de terror. Presté con mucha atención este video grabado hace apenas unos días con una cámara casera en tumbes. Wow, wow. ¿Vieron eso? Yo veo que en el video, ¿no? En el video sale de esta pizarra más o menos. Ya. Así, se mete para allá a las mesas, a las carpetas. Y luego sale que otra parte, ese bultito negro que sale de allá, ¿no? Y se para en la mitad de la puerta de la otra aula. Supuestamente como que me mira, ¿no? O algo así. Y pum, sale la carrera para allá. Iba caminando con el celular en la mano y volteé para arriba, estaba el duende moviendo los pies. Se volteó cuando le vi la cara y salió corriendo. ¿Quién no tiene un familiar que dice haber visto o escuchado historias sobre estos diminutos seres llamados duendes? Pequeñas y traviesas criaturas que les gustaría husmear en sus casas y jugar con sus niños. Es el caso de niños, bebés pequeños, que están durmiendo en una cuna, en una cama, y de repente la mamá y el papá se distraen y cuando ven, el niño ha desaparecido y está debajo de la cuna, pegado a la pared o está al lado de la puerta o la ventana como si lo hubieran sacado. En ese caso ya no es un comportamiento travieso, sino ya está con cierto rasgo de maldad, de desaparecer, de secuestrar a un bebé. Entonces ya ahí la cosa cambia, ¿no? La llegada de este nuevo video estremecedor pone nuevamente en tela de juicio la existencia o no de las diabólicas criaturas de leyendas. ¿Y hay varios tipos de duendes o todos son iguales? No, hay toda una clasificación de duendes a nivel mundial inclusive, ¿no? Acá inclusive en el Perú se habla, por ejemplo, ya decía, del muqui de la sierra central, de los chipchicos en la selva, ¿no es cierto? De los pinchijolcos en el callejón de Huaylas. A continuación, una terrorífica recopilación que evidenciaría la presencia de estos seres de fantasías en nuestra vida cotidiana. Existe una gran cantidad de supuestas pruebas en internet sobre la veracidad de estas pequeñas rarezas. Por ejemplo, hace cinco años, una cámara de vigilancia en Guatemala captó de madrugada como una silla de ruedas se movía sola. Pero si acercamos la toma y observa con atención, notará que alguien de tamaño diminuto estaría empujando la silla. Hace apenas algunos días, este colegio nacional en Tumbes llamado Gran Chilinaza nos llevó a repreguntarnos si los duendes realmente traspasan la ficción. Wow, somos tres de la mañana, exactamente la hora cuando empiezan a ocurrir ruidos extraños. Suenan las mesas, se caen las sillas. Solo hay que esperar nomás y ver si algo anormal sucede esta noche. Se hablaba mucho en esta institución educativa sobre unos extraños ruidos de noche, así que el osado vigilante nocturno decidió prender su cámara de celular a las tres de la mañana. Hora donde dicen comienzan los movimientos paranormales en las aulas de primaria. ¿Vieron eso? Primero ocurrió en una aula y luego en la otra. Primero ocurrió en una aula y luego en la otra. Al día siguiente de la grabación, para sustentar con seriedad en vivo y en directo lo registrado, el vigilante explicó cómo sucedió este tenebroso encuentro. Yo he grabado desde allá, donde está el arbolito de la bandera, más atrasito desde ahí he grabado con mi celular. Yo veo que en el video, ¿no? En el video sale de esta pizarra más o menos. Así, se mete para allá a las mesas, a las carpetas. Y luego pasa, sale la otra. Y luego sale que otra parte, ese bultito negro que sale de allá, ¿no? Se para en la mitad de la puerta del otro habla y supuestamente como que me mira, ¿no? O algo así, y ¡pum! Sale de la carrera para allá. ¿Cuánto fue que usted grabó este tenebroso? Ha sido un día domingo. Inclusive escucho silbidos, gente como que tose, así, ¿no? Hay una sombra que cruza una sombra así para allá. Anteriormente me habían comunicado, tenemos dos guardianes, al señor Alex y al señor Pedro. Siempre nos comentaban de que escuchaban ruidos. Inclusive el señor Alex me comentaba de que había visto a una niña ingresar a un aula, como a las 7, 8 de la noche. Él ingresa al aula y no encontró a ninguna persona. Pero simplemente hay rumores que nos comentaban los dos guardianes, pero esta vez ya hay evidencias. Hay un video donde salen dos personas pequeñas, tanto en el aula de sexto A y de sexto B. ¿Cierto o falso? Encontramos en la red muchos videos caseros donde al parecer los duendes se dejaron captar por apenas segundos. Enero del 2015, una jovencita probaba su nueva cámara de celular sin saber que su primera grabación sería algo espeluznante. En la puerta trasera de pronto apareció esta pequeña forma, parecida a un muñeco de juguete con vida, caminando de lo más tranquilo. Misteriosamente la mayoría de filmaciones que convertirían en realidad el mito de los duendes se han realizado en México. Hace algunos años, unos jóvenes jugaban con la cámara de un celular y entonces el que registraba todo notó algo entre las sombras. Y si los niños dicen ser sus víctimas preferidas, el susto que cogió esta pequeña podría corroborar dicha versión. Los duendes pueden aparecer, cuando hay niños, por ejemplo, tienen una energía diferente a los adultos, una energía mucho más pura, mucho más libre, mucho más brillante, son atraídos, pues, o sea, acordémonos que siempre se habla de que duendes aparecen, por ejemplo, cuando hay cosas brillantes, cuando hay en la casa objetos brillantes, joyas, etc. y eso siempre que tratan de jugar, de llevárselo, ¿no? Igual pasa con la energía de los niños. En una oficina mexicana, a plena luz del día, un supuesto duende sale de la nada desde este almacén y hace saltar del susto al joven en reposo. Nadie puede negar que por algún motivo existen tantos mitos e historias caseras sobre estos pequeños seres fantásticos. Pero en cuanto a los videos donde supuestamente se les ha capturado, juzle usted mismo y decida creer. ¿O no? ¿Vieron eso? Clarito cómo corría, me muero. No, a mí me pasa algo así. Dios mío. Pero dicen que sí, ¿no? Son seres diabólicos. Como dijo Choi, este es el especialista en estas cosas paranormales, les atrae el oro, el brillo. Y justo lo que estamos viendo ahorita, estas imágenes del Colegio de Tumbes, son grabadas me parece que con un celular y la imagen pasa de una pared a otra. En el medio hay una separación de una pared, de un salón a otro. Y justo a las 3 de la mañana, que siempre hay esta leyenda urbana, que es la hora del diablo, que es la hora que el diablo se burla de la Santísima Trinidad. Ay, 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 justo a 3 de la mañana. Pero qué impresionantes imágenes hay en YouTube, no sabía que podían encontrar tantas. Caramba, ¿qué se puede hacer para que no entre el duende en la casa? Perros, dicen, ¿no? Dios, yo tengo un higo en la puerta de mi casa. Lo que no tengo es oro. Quizás por eso todavía no me molesta mucho. Bueno, nos vamos al corte y venimos con... ¡Saluditos! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.